A mí me gusta cuando la gente está con esa adrenalina y grita, no, ah. Cuando gritan, cuando te abuchean, cuando te aplauden, te transmiten mucha energía positiva. Es que a veces uno nace para algo y creo que yo nací para la lucha libre. Mi nombre es Merillanos Sáenz, mi seudónimo de luchadora Juanita la Cariñosa. Empecé muy joven en la lucha libre, no había muchas oportunidades para las mujeres en ese entonces, pero cuando llega esto de la chulita luchadora, como un boom, pero también como una crítica. Juanita la Cariñosa. Una mujer de pollera es muy recatada, no enseña las piernas con facilidad. Entonces en este deporte nosotros las maromas y los saltos y los vuelos que hacemos son realmente que mostramos las piernas. Entonces sí hubo crítica de nuestra sociedad, de nuestro mismo género hacia nosotras. Pero a la vez también hubo admiración. Porque es difícil subir con las polleras y ser luchadora ahí arriba. Sí me gusta luchar con los hombres porque son el sexo más fuerte, se puede decir, más fuerte que la mujer. Y demostrarles que una mujer también les puede pegar duro. Sabemos que él es más fuerte, pero nuestra inteligencia es más. Cada una de nuestras compañeras tiene familias, pero ya ser luchadora, madre, ama de casa es difícil. Creo que valemos mucho como luchadoras y mujeres. Gracias. 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 Gracias.